Bueno, pues agradecer a los medios, bueno, que nos acompañéis a esta visita que estamos haciendo, distintos responsables al centro avanzado de mando del incendio que se está produciendo en esta comarca. Por lo que vamos a hacer es dar una comunicación de cómo están las cosas y de repasar un poco qué es lo que ha ocurrido. Ayer a las 12 y 20 de la tarde, más o menos, 12 y 22, se declararon dos focos de incendio en dos localidades, en Pino del Oro y en Castro de Alcañices, estamos hablando de dos focos presumiblemente intencionados, dos focos a la vez, a dos kilómetros y medio, dos focos a favor de la reproducción según el viento, por lo tanto, con unos indicios racionales claros de criminalidad. Dos focos que se unieron en uno y que finalmente organizaron un importante incendio que motivó que ya hacia las dos y media de la tarde de ayer se declarara nivel 2 por la afectación de la circulación a la nacional 122. Ahora mismo la situación del incendio es una situación más favorable, el incendio está sin llama, pero es un incendio que tiene un gran peligro de reproducción, de ha revivado las llamas, porque tiene un perimitro durando de unos 30 kilómetros, hay muchos puntos calientes, los medios ahora mismo están entre medios humanos, entre 200 y 300 y pico medios humanos, hay medios aéreos entre 10 y 15, estamos hablando de hidroaviones, aviones de carga en tierra que también pueden recargar en sobrevuelo en el embalse de Recoballo y en el río Duero, estamos hablando de motobombas, bulldozer, numerosos medios, por lo tanto terrestres y aéreos, de todas las administraciones. Esto es un trabajo coordinado, un trabajo conjunto, un trabajo de todos a una, donde están los medios de la Junta de Castileón, donde están los medios del Estado, con la Unidad Militar de Emergencias, hemos estado hablando ahora con el capitán, que está haciendo una gran labor junto con todos los demás medios, también medios de la Diputación, del Ayuntamiento, en definitiva, repito, todos a uno a favor de la extinción de este incendio. La situación actual es un incendio estabilizado, pero un incendio no controlado, un incendio todavía que puede reavivarse, esperamos vientos importantes, ya los están viendo ahora mismo aquí mismo, de en torno a los 18 kilómetros por hora de media, pero que pueden llegar a rachas de hasta 40 kilómetros por hora, por lo tanto tiene un peligro importante de ser reavivado, de ser reproducido. Nuestros medios lo que están haciendo ahora es enfriar los puntos calientes, enfriar las zonas con columnas de humo, estamos hablando de 30 kilómetros de perímetro, van distribuidos por todos los ámbitos del perímetro, y tratar de evitar que se produzca esta reproducción. ¿La superficie quemada? La superficie quemada todavía no es oficial, es una superficie aproximada, podemos estar en torno a los 2.500 hectáreas, hablamos de, no todas las superficies tienen el mismo valor, hablamos de mucha superficie de pasto, de matorral, y sí que hay arbolado, calculamos unas 300 hectáreas de encinar, y otras 150 hectáreas de arbolado, monte bajo, matorral, pero en definitiva es un daño importante, un daño que, aunque el matorral, el pasto, pues se produce una regeneración espontánea, en un breve plazo de tiempo, hay una degradación de los suelos y por lo tanto es un hecho criminal de gran naturaleza. Quiero destacar especialmente la colaboración de todas las administraciones, agradecer a los alcaldes de Fonfría, que le tenemos aquí, y alcalde Pino de Loro, que han pasado momentos complicados, con el posible desalojo de Vermillo, que pusimos todos los medios por si fuera necesario, finalmente no lo fue, pero han tenido una ayuda y un comportamiento ejemplar. Por supuesto, la Guardia Civil, nuestros medios, los medios municipales de la Diputación, los medios aéreos también del Estado y los de la Junta, repito, todos en un esfuerzo coordinado. Y sí quiero lanzar un mensaje, el mensaje que hemos lanzado, y que este consejero lo ha dicho en varias ocasiones, estamos en un verano especial, un verano con una sequedad del terreno y de la vegetación, tan especial que pasa lo que está pasando en este incendio, que se extienden de forma muy rápida, y que por lo tanto se pone en serio peligro, no solo los valores naturales, que por supuesto también, 28 hectáreas de ese terreno es del parque natural de los arribes del Duero, por lo tanto, un alto valor desde el punto de vista paisajístico y de los valores ecológicos, pero fundamentalmente pone en riesgo la población. Por lo tanto, estos criminales, enemigos públicos, número uno de nuestro medio natural y de nuestras vidas, tienen que ser descubiertos, tienen que ser delatados. Y por lo tanto, un llamamiento que he hecho siempre a la ciudadanía, la colaboración con la Guardia Civil, la colaboración con el personal de la Junta de Castilla y León, y la identificación de estas personas, y eso también la colaboración, que cuando vean una columna de uno, avisen al 112, para que la alerta sea lo más temprano posible y la actuación del operativo lo más temprano posible. Agradecer al coordinador general del Partido Popular, Fernando Maíos, su presencia, la presencia de representantes de la Diputación, delegado territorial, que ha estado bajo la responsabilidad y sigue en la responsabilidad de este incendio, y bueno, pues dar un mensaje de tranquilidad, decir que el incendio ahora mismo está estabilizado y en consecuencia trataremos de evitar que una reproducción del mismo pueda volver a crear llamas en el territorio. Gracias por ver el video.